Quiero invitarlos a que conozcan nuestro Diplomado en Relaciones Internacionales, Cooperación y Derechos Humanos. Este programa tiene múltiples beneficios, dado que integra las dos áreas de mayor actividad profesional en esta disciplina. Al finalizar el Diplomado del Estudiante conquista competencias en la gestión y dirección de proyectos de cooperación internacional con enfoque basado en derechos humanos. De igual forma, a través de una metodología de casos adquiere una visión amplia, histórica y actualizada de sus mecanismos de protección, promoción y defensa en el plano internacional. El equipo de profesores que integran este Diplomado constituye su mejor carta de presentación. ¡Los esperamos!